No te no, así no te conozco ¿Y quién eres? Tras tu plan genial del superhombre que se esconde Me fascina ver como buscas que me carcoman las dudas por ti Vas total, te roba corazones, atacando Con un mal disfraz del rey del mambo, controlando Si eres sí o no, poco de atención y la disco da vueltas a tu alrededor No sigas para, soy otro caso perdido, tu sentimanía Conmigo no, ya vale, basta, soy otro caso perdido Cambia de disco por favor Pozo de calma, que soy un caso perdido Si te relajas, será mejor Nada de nada, conmigo caso perdido Tú pido no nos flecha hoy No te no, así pierdes el tiempo ¿Qué pretendes? Tan feroz te crees Que un superhombre No convences Quítate el disfraz No lo intentes más Esos trucos parados No te servirán No sigas para Soy otro caso perdido Tus artimanías Conmigo no, ya vale, basta Soy otro caso perdido Cambia de disco por favor Poco de calma, que soy un caso perdido Si te relajas Si te relajas Si te relajas, será mejor Nada de nada Conmigo caso perdido Tu pido no nos flecha hoy No sigas para Soy otro caso perdido Tus artimanías Conmigo no Ya vale, basta Soy otro caso perdido Cambia de disco por favor Gracias.